¡Suscríbete al canal! Y la pasamos muy bien, luego sábado y domingo igual, dos funciones cada día Por ahí fueron los jugadores de la América, yo no sé para qué si perdieron ¡Ay, Jesús! Andaba mi Oribe Peralta por ahí, todos, ¿no? Un día antes de salir a perder, o sea, el sábado Se distrajeron, pero valió la pena No que valió la pena, pero estuvo bueno, estuvo muy bueno ¿Pero se van a quedar afuera de la Lilla? Todavía no ¿Puede ser patriciáticos? Pero no creo que no No creo que se vaya a quedar fuera de la América, faltan dos partidos O sea que confiamos en que lleguen Y pues todo el día chambeando allá, público querido, el sábado fue mi papá con el tío Quicho A ver la obra, ya sí, ¿no? Gente invitada que estuvo con nosotros muy contentos y felices Y la obra, yo fue mi última función de Oscuras me da risa el día de ayer Porque como sabe usted, arrancamos el Tenorio el día 3 de mayo Ah, qué bárbaro Ah, qué bárbaro, uno detrás del otro Se andan bien tensos y ahora que vamos a Aguascalientes Déjame que les informe para que sepan lo que... Pero nada más es un día Dos, que no podamos, martes de miércoles Nosotros les ayudamos Te llevas el libreto y les ayudamos Mi breve cena No es tan breve No es breve porque estoy mucho rato arriba del escenario Pero digo, la cena está servida y se acabó Pero no me importa, estoy muy contento ¿Y luego? Bueno pues, y ya, público querido Estaremos en Aguascalientes entonces el día miércoles Y el jueves regresamos, pero pues ya tarde Entonces... No, al revés Martes, martes nos vamos y regresamos el miércoles Pero sí, ya tarde, sí, tiene razón Sí, claro Sí, pero bueno, eso es todo por mi parte, muy amables ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos Así es las notas del día, contenido exclusivo Solo aquí en Ventaneando ¡Nos esperamos!